Hoy el título del video es Hashtag House Tour Estoy muy resfriado pero creo que va a salir bien Si, se nota todo rojo Pero primero suscríbanse al canal y también siguen a nuestro Instagram porque ahí hay cosas que no van a ver en nuestros videos y es una lástima perderlas ¿Perderlas o perderlos? Per... ¿Qué? Empezamos el House Tour pero desde afuera y vamos a hablar de un par de curiosidades que tenemos acá, como pueden ver la mayoría de los edificios acá tienen esta forma de cubo cuadrado una forma de casa bastante humilde y si me preguntan a mi también muy fea porque no es muy estética para mi, pero hay que tener en cuenta que estas casas tienen 60 70 años o incluso más, o sea son casas muy, muy viejas y las construyeron hace un montón para que literalmente pueda vivir mucha, mucha gente acá, así que ese fue el resultado estos cubos el gobierno quiere cambiar un poco esta situación así que hay un proyecto estatal para construir casas más modernas, así que lo que están haciendo es literalmente tirar estas casas, cubo, abajo y construir casas modernas de, no sé, 7, 8 pisos mínimo para que entre más gente, para que sea más moderno, para que sea más estético A los israelíes les encanta reciclar, no siempre saben a dónde poner cada cosa pero por lo menos intentan, podemos encontrar muchísimos tachos de reciclación como digo la palabra bien reciclaje, por ejemplo a cada lado tenemos el tacho de de botellas de plástico atrás nuestro tenemos de botellas de vidrio y también de cartones y abajo de cada casa hay también tres tachos de basura para basura especial algo muy común de estas casas viejas en israel es que además de tener un gato es que no tienen puerta o sea, como pueden ver directamente uno puede subir las escaleras y entrar al edificio así que no hay timbre digamos, de abajo y tampoco hay portero porque no necesitas acá, digamos y todo lo que falta es subir y otra cosa antes de subir a casa como pueden ver acá tenemos unas escaleras que van a un subsuelo y allá tenemos un refugio antibombas no todas las casas tienen refugio antibombas acá a diferencia de si vieron en el video anterior de cómo es vivir al lado de la franja de gasa seguramente saben de lo que estoy hablando pero bueno este es el refugio que tenemos en nuestro edificio la primera cosa que hacemos cuando volvemos a casa es cambiar nuestras zapatillas a tapachki que en ruso significa pantuflas ahora podemos empezar el tour y lo primero que nos encontramos cuando entramos a casita es la cocina esta cocina tiene más o menos 7000 años de antigüedad ponerle fue igual modernizada por Oksana vemos que está pintado de blanco y negro esto no era originalmente así Oksana lo pintó y también vemos que puso como cositas de Disney Mickey Mouse Mickey como quieran decirle y le dio como un toque más moderno ponele 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 pero bueno cumple su función es nuestra cocinita es hermosa la amamos y eso bueno como ya vimos abajo hay un montón de tipos de tachos de basura y acá en casa es exactamente lo mismo tenemos distintos tachos de basura primero tenemos el tacho de basura común y corriente donde tiramos toda la basura como por ejemplo basura después tenemos acá adentro dos tachos de basura tenemos esta bolsa en realidad que es para papeles cartones ese tipo de cosas y este balde que es un tacho improvisado donde ponemos acá las cosas de plástico también tenemos dos tachos de basura que en realidad es como lugares donde ponemos botellas de vidrio y botellas de plástico así que tenemos en total cinco lugares donde tiramos la basura ¿ustedes reciclan? espero que sí literalmente al lado de la cocina tenemos el baño y este es un baño que es diminuto ok como pueden ver es literalmente solo baño es rosa no es muy estético pero bueno digamos que cumple con su función y algo muy curioso de este baño o por lo menos de este mini pasillo de baño son estas máscaras que a Oksana le encanta usarlas como decoración y yo tengo un pequeño problema con estas máscaras porque a la noche cuando uno va al baño y no hay luz da un poco de miedo miren lo que es esto díganme ustedes esta es la peor ¿no? esto miren lo que es esto Oksana ¿las podemos sacar? si lo saco y lo voy a poner no sos un personaje ¿qué? ¿eso te da miedo Gustán? ¿eso? en la religión judía es muy importante poner mezuzot en cada entrada a cualquier habitación en la casa y obviamente también afuera de la casa en la entrada principal sacando el baño y la ducha en estos dos ambientes no se puede poner mezuzot ¿y qué hay dentro de la mezuzot? una bendición sobre traer paz y silencio a la casa y cosas así así que podemos ver la mezuzot en cada entrada de la habitación y este es mi lugar preferido de toda la casa dale habla estamos en nuestra salita que siempre buscamos formas de hacerla más linda más cozy más casa digamos y vamos a mostrar algunas curiosidades y cosas interesantes y privadas sobre nosotros dos que podemos encontrar en esta sala acá están mis libros leí 90% creo y miren las guardias de mis libros mi libro preferido de toda la lista que hay acá es la biografía sobre Benjamin Netanyahu Bibi Netanyahu el primer ministro de Israel muy interesante y miren una curiosidad sobre mí a mí me gusta marcar cosas interesantes adentro de los libros estoy intentando buscar algo que marqué por ejemplo acá y son cosas que me interesa saber cosas que me interesa recordar y los marco para después volver y leer estas cosas específicamente ¿ustedes lo hacen? escriben en los comentarios si ustedes también marcan cosas importantes en los libros que ustedes leen estamos en mi oficina personal digamos acá es donde sucede toda la magia de edición y como pueden ver el diseño de mi oficina está en construcción es como que todavía no está completo vamos de a poco agregando cosas pero hablando de diseño la última incorporación fue lo siguiente hay que dar vuelta a la cámara y mostrar que tenemos del otro lado este pizarrón que tardé tres meses en colgarlo acá escribo ideas que tengo o cosas que quiero recordar ahora por ejemplo como pueden ver house tour ¿no? ah y otra curiosidad de mi cuarto quiero mostrarles algo otra cosa de estas casas tan viejas es que hay botones interruptores por todos lados que no se entiende para qué son miren lo que es esto esperen que mueve un poco acá los trípodes que no los necesitamos ahora acá tenemos bueno un enchufe otro enchufe y tenemos estos dos botones estos dos interruptores podemos prender apagar bueno ahí se apagó la luz o sea este botón que está acá al lado del armario más random no puede ser apaga la luz y este creo que prende o apaga alguno de estos dos no entiendo o sea vivimos acá hace años y todavía no entiendo cómo funcionan así que nosotros lo dejamos siempre así no tocamos nada están los dos encendidos o apagados no sé es bastante curioso esto en este armario hay cosas muy curiosas vintage ya pueden decir que es vintage vamos a ver qué tenemos el primero es la revista de Reuel de Wey que salió hace un montón recuerdos tengo todas las revistas que salieron tengo la agenda de Reuel de Wey y obviamente la agenda de chiquititas y y dos cosas que son de coleccioneros fotos fotos de los chicos de Reuel de Wey que vinieron a Israel con su firmación obviamente no les encontré acá en Israel si les encontré en Argentina pero así son las fotos que vendieron acá en Israel en sus recitales y acá tenemos figuritas que habían de Reuel de Wey acá tenemos Reuel de Wey acá tenemos rincón de luz miren a Eugenia la china y ¿qué onda con ustedes chiqualas y chiqualos? ¿tienen algunas cosas así vintage de coleccioneros de la época de Reuel de Wey chiquititas o casi ángeles? comenten en los comentarios y vamos a saber soy parecido ¿no? ahora estamos en la oficina si vieron el video anterior saben de qué se trata este lugar y nada acá trabajo esta casa es muy vieja y ya lo dijimos varias veces pero esconde varios secretos como por ejemplo esto que pueden ver acá esta puerta eso es un como una baulera ponele tiene como 7 metros de profundidad no sé nunca pudimos llegar hasta el fondo se comenta se comenta las malas lenguas dicen que hay cosas de generaciones anteriores ahí allá atrás o vayas a ver uno qué tipo de arácnidos o bichos uno puede encontrar ahí y ¿saben qué es lo más curioso? que no es el único vení vení hay otros acá también tenemos una baulera un armario secreto donde vaya uno a saber los secretos que se esconden acá adentro no tenemos idea de lo que hay a veces mejor no saber ah hay otro vengan está un poco oscuro acá es un poco chiquito este lugar pero podemos ver que esta baulera ni siquiera tiene puerta es con una cortina bastante fea si me preguntan les juro que me da mucho miedo abrirlas no sé qué puedo encontrar acá adentro de vuelta mejor no saber algunas cosas y estoy acá con mi pelucha preferida y en mi oficina que es pegada a la oficina de Gastón pero que nadie sabe me encanta mi oficinita tenemos una foto hermosa de un dragón que me regaló un amigo querido de Argentina pues sabes quién sos y acá tenemos también de Argentina un dragón hermoso que compramos Gastón ¿recuerdas dónde? en Recoleta que compramos en Recoleta de un viejito hermoso la lámpara de Aladín que compramos en nuestro viaje a Jordania me encantó comprar esta lámpara porque ahí con los vendedores tenés que ser olvidé la palabra no te doy 10 dólares no te doy 5 ¿cómo se llama eso? regatear al final lo bajé 50% del precio tengo mi Bratz que me regalaron a mi Batmizma a mi 12 años dos dibujos míos que me regaló mi ex amiga no hablamos de eso y y el gran finale de mi oficinita es este stitch del negocio oficial de Disney en en Roma uno de mis personajes favoritos favoritas favoritas de los animación otra curiosidad de nuestra casa impresionantemente moderna los aires acondicionados ¿quieren ver cuántos aires acondicionados hay en esta casa? 1 2 3 4 5 ¿quieren saber cuántos aires funcionan? 2 este están las últimas digamos todavía vamos a ver si aguanta este verano y este funciona bastante bien porque es nuevo así que vamos a ver qué onda en el verano porque es un poco complicado que hace mucho calor en verano algo que vimos que lo muestran en todos los house tours no sé por qué es el tema de los enchufes no sé por qué a la gente le interesa saber qué tipo de enchufes hay en cada país a mí la verdad que no me interesa pero se los muestro porque seguramente hay alguno ahí que le guste en Israel tenemos estos enchufes que son como 3 puntitos parecen una cara que está haciendo así como sorprendidos y eso no hay mucho más para agregar así que a la gente que le gustan los enchufes acá tienen bueno chicos y chicos terminamos nuestro tour house ¿cómo les pareció? increíble ¿no? seguramente pero para eso tienen los comentarios para comentar abajo y contarnos cómo les pareció nuestro house tour cuál parte les gustó más que todo y si les interesa más videos sobre cosas curiosas en nuestra casa hijita espero que para el próximo video ya no esté resfriado con la cara toda paspada eso lo veremos en el próximo video nos vemos en otra aventura chau 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 Gracias por ver el video.